a todos bienvenidos una vez más a su programa el doctor dice hoy estoy aquí para decirles una muy buena noticia la cual me llena de mucha satisfacción ya que es un logro personal y es el hecho de que estamos llegando a los 300 suscriptores la meta principal es poder llegar a los mil suscriptores en adelante y para así poder seguir publicando más y más y más contenido y que la información obviamente le sigue llegando a todo el mundo así que no dejes de compartir nuestros vídeos no dejes de suscribirte al canal si es comentando compartiendo y todo lo demás ya que estamos preparando una nueva plataforma y temática para lo que es nuestro canal lo que viene es algo increíble y espero que sea de su agrado por eso me ha tardado un poquito para seguir subiendo vídeos así que no se me desesperen y gracias por estar siempre presente este es su programa el doctor dice hasta la próxima